Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Las noticias sobre el episodio 9 de la saga y sobre la nueva serie de TV del Mandalorian que ahora mismo se produce en Masters no han parado de llegar. Es por eso que en esta entrega revisaremos las 8 noticias más impresionantes que se conectan con estos dos contenidos de la saga. Primero hablando un par de cosas del Mandalorian para llegar después a ver todo lo que está pasando con el episodio 9 ahora mismo. Aunque debo decir que particularmente hoy tenemos una muy impresionante noticia que estaría confirmando mucho sobre ese esperado trailer del episodio 9. Algo que viene de una fuente sumamente confiable Masters. Así que en primer lugar dentro de la parte del Mandalorian debemos saber que proveniente de la fuente número 1 en internet para esta serie que es en sí su escritor Jon Favreau. Pudimos conocer que el famoso empresario Elon Musk estuvo presente en el set de filmación en los últimos días revelándonos una foto de Favreau con él mismo donde decían que discutían un poco sobre la tecnología hiperespacial. Pero otra más donde Elon Musk estaba jugando y se nos dejó ver un poco más sobre el set y algunos pasillos. Aunque también con la reciente revelación del póster de la Star Wars Celebration, uno de los artistas oficiales para esta ocasión llamado Michael Pascal liberó un arte del Mandalorian a manera de tributo que luce bastante interesante. Pero en la segunda noticia del Mandalorian justo algunas cosas podrían ser spoilers Masters, así que debo advertirles de esto a partir de este punto. Ya que justo Taika Waititi, el director de uno de los episodios de la serie del Mandalorian, del cual se presume que podría dirigir el final de temporada, tuvo una entrevista con Slash Film hablando sobre su participación en The Mandalorian donde dijo algunos spoilers. Por un lado el director de Thor Ragnarok nos dejó saber que Star Wars es muy diferente al universo de Marvel y dejó entrever que la serie tendrá un tono muy similar a la trilogía original de Star Wars. Algo que ha buscado respetar mucho en su forma de dirigir para no poner excesivas bromas que pudieran considerarse una falta de respeto de parte de los fans. Aunque también Waititi en esta entrevista con Slash Film dijo que la idea de trabajar con un personaje al puro estilo de Boba Fett con esa brillante armadura y el hecho de ser un cazarrecompensas en la serie será algo muy interesante. Y ante esto expresó que Jon Favreau es un absoluto genio en el mundo que creó al escribir la serie y le encantaría a este director formar parte de esto porque desde su perspectiva los guiones son simplemente geniales. Y finalmente remató con el spoiler, ya que indicó que siempre fue el sueño de todo niño ver a un Stormtrooper y dejó entrever que le tocó filmar una escena con entre 50 a 60 de estos individuos acorazados, algo que él amó. Lo interesante de esto es que esta serie es post-regreso del Jedi, algo que sería entre 3 a 5 años después de esta película. Así que los remanentes del imperio fuertemente armados serán uno de los villanos principales en la serie con un oscuro objetivo hasta el momento desconocido, ya que por varias fotografías anteriores ya hemos visto Storms, Scouts y también Dead Troopers. Pero entrando en las noticias sobre el episodio 9 de la saga Masters y en tercer lugar entre estos reportes, se ha podido saber que el episodio 9 que filma ahora mismo sus escenas finales y reshoots en Pinewood Studios alargará su producción hacia la parte tardía del mes de febrero de 2019. Pero claro, hay muchos actores que ya terminaron sus escenas, como vimos en reportes pasados, que nombres como Richard Grant o el mismísimo Anthony Daniels terminaron ya su participación en la producción. Y esta semana le tocó justo a Brian Herring, quien ha interpretado justamente al titiritero de BB-8 y desde su Twitter pudo despedirse de toda la producción del episodio 9 tras su aventura de 5 años que ha sido Star Wars, agradeciendo claro a J.J. Abrams y a los productores, pero también a todo el reparto y crew de producción de la película por darle uno de los mejores momentos de su vida, porque pocas personas han vivido el sueño de estar en Star Wars. Así que de esta emotiva manera, Herring nos confirma que también el papel de BB-8 ya no es más necesario en estos momentos del filme, pero justamente esto generó otra reacción de alguien que todavía está en la producción, lo cual nos lleva a nuestra cuarta noticia, ya que ese actor que aún sigue es John Boyega, el actor de Finn, que siempre ha estado muy activo dándonos diferentes fotografías en sus redes desde el detrás de las cámaras. Y justamente Boyega en un par de publicaciones en Twitter explicaría que todavía le faltaba un poco más para terminar su parte, describiendo que esta película ha sido por mucho la más divertida de grabar para su personaje. Pero también tras la publicación de Brian Herring, Boyega le contestaría específicamente el 2 de febrero que mientras uno por uno otros actores se iban del set, él por su parte continuaba filmando sus escenas finales, lo cual quizás nos dice entre líneas que Finn al ser uno de los nuevos protagonistas terminará llegando hasta los momentos finales del 9. Pero nuestra quinta noticia antes de llegar a lo más jugoso sobre el 9 de nuevo viene de los actores, ya que Adam Driver, quien la semana pasada estuvo presente en algunos eventos del Sundance Field Festival, ahora ha estado desaparecido de eventos públicos del gremio y de otras premiaciones en los que su película Blacksman y él mismo están nominados, lo cual precisamente esto ha levantado muchas suspicacias al solo él estar ausente en estos eventos entre el reparto de la película, porque precisamente el actor de Kylo Ren ha vuelto a Pinewood Studios para continuar posiblemente hasta el final de febrero para culminar su importante papel al lado de Daisy Ridley en el episodio final de la saga. Pero llegando a las tres cosas más importantes que se han revelado en las últimas horas y en el sexto lugar en esta lista de noticia, debemos saber que justo Anthony Daniels, el actor de C-Tripio, lo volvió a hacer esta semana al dar una muestra de que algo jugoso se acerca para el episodio 9, y esto lo haría el propio Daniels al escribir lo siguiente, qué extraño, estoy recibiendo imágenes de algo sorprendente que se acerca a nosotros, viajando a través de las décadas y del espacio-tiempo, alcanzando a todos los humanos de este planeta con su mensaje, qué podrá hacer, deberíamos tener miedo, deberías, manténganse al tanto. Así que con esta clara referencia a Star Wars y a esa galaxia muy muy lejana, el actor de C-Tripio dio a entender que muy pronto sucederá algo importante para Star Wars, lo cual claro ha levantado todo tipo de suspicacias y especulaciones, pero por mi parte, por el tono y los tiempos de esto, parece ser que bien podría ser algún tipo de póster o solo la liberación del nombre oficial del episodio 9 de la saga Masters. Así que parece ser que en cualquier momento Star Wars a partir de ahora nos podría sorprender con un importante anuncio. Curiosamente, Todd Basiri, un importante supervisor de efectos visuales que trabajó antes con J.J. Abrams en Star Trek y el despertar de la fuerza, en las últimas horas actualizó curiosamente su estado, diciendo que ahora está precisamente trabajando en la postproducción del 9, informando literalmente en su Twitter que está levantando o propiamente dicho alzando a la resistencia, lo cual claro explica parte del trasfondo que veremos en la película y muchos han considerado que podría ser una pista para un nombre potencial del episodio 9. Pero una noticia aún mejor llega en el séptimo lugar, Masters, ya que como nos lo adelantó Deadline la semana pasada y en el día del Super Bowl Making Star Wars, no tuvimos claro ese esperadísimo teaser trailer del episodio 9. Sin embargo, la excelente fuente que es Making Star Wars a través de su podcast semanal, pudo declarar algo muy importante para el camino que seguirá el episodio 9 para sus trailers y su marketing antes de la película. Ya que de acuerdo a ellos, el episodio 9 no seguirá un modelo ni del fracaso que fue Han Solo ni tampoco el de los últimos Jedi, sino que seguirá unos tiempos y modelo para generar expectativa muy parecidos a Rogue One, una película que también se estrenó en diciembre. Particularmente, gracias a lo que saben por sus propias fuentes, piensen que la idea de la batalla final entre Kylo Ren y Rey estará sumamente enfatizada en todo el material promocional del episodio 9 para generar mayor expectativa. Esto porque se cree que uno de los fracasos de Han Solo fue precisamente no tener el elemento de un Jedi presente en su promoción, así que la perspectiva de la fuerza debería estar sumamente presente en los trailers. De hecho, sobre el trailer específicamente, Making Star Wars dijo conocer que para la construcción de un trailer se tenían 4 minutos de material del episodio 9 con toda la tripulación incluida en esos 4 minutos, y que según ellos ese material será el que veramos cuando finalmente ese trailer llegue. Pero curiosamente ellos señalaron algo muy importante. El episodio 9, como se los dije ya, seguirá un camino de trailers y promoción muy parecido a Rogue One, con las típicas entrevistas en revistas y spots que conocemos. Pero lo importante de esto es las fechas cuando Rogue One liberó sus trailers, que justamente fueron 3 a diferencia del episodio 8 que solo fueron 2. En este caso esto nos da un indicio importante hacia lo que podríamos esperar y sobre todo cuándo esperarlo durante 2019, Masters. Y eso es lo más importante en torno a los trailers de la película, ya que si lo analizamos, el primer material de Rogue One fue un teaser de apenas un minuto que se liberó en abril justo en la Star Wars Celebration de Europa de 2016, algo que va en perfecto sentido con lo que todos esperamos que suceda en su edición de 2019. Así que seguramente no será sino hasta abril cuando veamos cualquier material en video del episodio 9, Masters, y ahí solo sería un teaser breve. Pero siguiendo esta misma estrategia de Rogue One, esta película pasada continuó con dos trailers de 2 minutos y 2 minutos y medio, revelando más trama y más escenas sobre ella en los meses siguientes, algo que podría ser la estrategia exacta para el 9. Y como una importante nota, Masters, los trailers de Rogue One se liberaron uno a mediados de agosto de 2016 y el otro a mediados de octubre de 2016. Así que los meses clave para ver algo más del 9, Masters, además de abril, bien podrían ser agosto y octubre. En este sentido, octubre es un mes definitivo, porque estaríamos a 60 días antes del estreno del filme y porque también el episodio 8 liberó material en esas fechas. Así que esos tres meses podemos considerarlos los más importantes para esperar algo sustancial que nos vuele la cabeza a todos antes del estreno del 9 en diciembre. Pero nuestra noticia doble final termina por complementar todo esto, ya que Dan Mindel, el fotógrafo del episodio 9 en su cuenta de Instagram, pudo darnos una breve toma del detrás de las cámaras del 9 con unos detalles muy breves, revelándonos sobre todo que su importante trabajo sigue muy activo mientras se enfocaba a puerta cerrada con la cámara del 9 con la precisión de un láser. Aunque otro detalle importante en torno a la trama del episodio 9, también Making Star Wars en su podcast, pudo revelar que de acuerdo a lo que ellos conocen sobre la posible trama y los planetas que veremos en el episodio 9, de los cuales de al menos ya tenemos tres en fotografías de exteriores, ellos entonces posiblemente pueden asegurar una cosa, ya que sabemos por las múltiples fotografías en el set que ellos han proporcionado, así como otras fuentes desde el Black Park en Pinewood Studios, que el planeta de jungla donde se vieron campos de la resistencia y el halcón milenario armado no sería Batuu como durante un tiempo se ha especulado, ya que este que incluirá un pueblo es en sí uno de los sets más grandes jamás construidos en Pinewood de acuerdo a sus fuentes, y en realidad tiene un toque más de una ribereña ciudad asiática, algo que no coincide para nada con lo que ya hemos visto de Batuu. Porque si lo recuerdan, Batuu es el planeta del parque temático de Star Wars de Disney Galaxy's Edge, un puesto de avanzada justo con los límites con las regiones desconocidas de la galaxia. Así que aparentemente tendremos algo muy distinto en este planeta, aunque esto en realidad nos deja sin candidatos sólidos y probablemente sólo se trate de un nuevo planeta selvático en la película. Así que como podemos ver con el paso de los días, más y más información seguirá llegando, Masters. Y aquí estaremos para seguirle reportando todo lo que sucede en el mundo de Star Wars. Pero si también te interesa conocer esa reciente historia sobre cómo Darth Vader usó sus dos armaduras completas contra los alienígenas Grisk que pretendían invadir el Imperio Galáctico 30 años antes de la nueva trilogía, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio. ¡Suscríbete al canal!